Así es, muy buenas noches. En el día de hoy estuvimos participando de la celebración del 56 aniversario de la organización cultural deportiva dominicana más antigua, me refiero al Club Deportivo y Cultural Dominicano de Washington Heights. En un ambiente distinguido de recordación, aquí se reconocieron distintas personalidades. Es el caso del cónsul general dominicano Elijo Jaques, pero en estos 56 años también esta honorable organización dominicana recibió una certificación del Congreso de los Estados Unidos en la persona del congresista dominicano Adriano Espaillat. Una noche que forma parte del quehacer del desarrollo cultural deportivo de los dominicanos desde hace 56 años en el corazón de Washington Heights. Yo creo que es un premio inmerecido. El hombre siento muy complacido que una institución tan seria le dedique tiempo a un reconocimiento, al trabajo que hace. Esto es parte importante del empoderamiento, viene desde aquí. El empoderamiento de nuestra comunidad viene de instituciones como el Club Deportivo Dominicano. Si no es por instituciones como esta, nuestra comunidad no hubiese avanzado. Algo especial y muy bonito. Una maravilla porque hay muchas personalidades que nos están acompañando. La verdad que estoy muy emocionada. La organización de mayor prestigio en todo el estado de Nuevo York, que vive el Centro Cultural Deportivo Dominicano. Como ustedes han podido notar, aquí se dieron cita pasados expresidentes de esta organización deportiva cultural que está siendo dirigida por Floralda Vega y un ambiente totalmente distinguido que enartece y llena de orgullo a los dominicanos de Washington Heights. Estoy transmitiendo directamente desde el Alto, Manhattan. Altamano Ruiz, Aurelia Anta, nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.